Tú cuando te pones a disparar con la ayuda del cazador esa, te da 10 en los julios que vas a hacer, la energía. Entonces, claro, nosotros los que no tenemos esa ayuda, pues no tenemos eso. Pero es que me parece injusto porque eso viene en especificado en las armas. Vienes en el mood level of city, la velocidad con la que sale y todo eso, ¿no? Entonces una persona se ha dedicado a hacer ese trabajo y lo ha puesto en una tabla. Entonces, cuando tú vas a cazar un oso, por ejemplo, vamos a ver, y me dice que es nivel 6. Entonces tú cuando vas a las armas, tú tienes armas que son determinados niveles. Por una de nivel 6, ya lo cazo. Pero no sabes la energía de disparo con necesitas. Entonces esta es la energía de disparo con necesitas. Entonces eso no te lo pone. Entonces aquí está la energía. La que tengo es el Remington 783, esta de aquí. Y como veis, esa es la energía con la que sale. Y luego después va decreciendo con respecto a los metros que sean. Hasta donde llega, ¿vale? Este es el 783 que es el azul. Y es este. Y como veis, decae más que el resto un poquito en la velocidad. Empieza de 3.000 y decae bastante. Pero el tema es que aquí te está diciendo lo que necesitas. El Black Bear, 2.800 tanto a 4.000. Como veis, es lo mismo que nos decía anteriormente. Y como veis, tenemos este Remington que es inferior a lo que se requiere. Que es el oso, que es 2.000. Con el 1.000 que tengo, podría matar un oso. Pero claro, a 50 metros. 100 metros, como mucho. El que más se requiere es el Moose. Es decir, el Alce. Este requiere 3.000 y pico. Claro, entonces yo tenía pensado comprar este arma. Porque decía, bueno, esto voy a necesitar este arma de aquí. Y este arma es que 6.000. Es que le disparas a 200 metros y son 5.700. Es decir, que ya te estás pasando de máximo en el oso. Es decir, que lo revientas. Y por lo tanto, al reventarlo, te dan mucho menos dinero. Te dan mucho menos todo. Entonces, este no es muy buen rifle. Si quieres disparar muy lejos, a un kilómetro, sí lo es. Y como veis aquí, tenemos el 7 milímetros, que es que ni llega. Que no sé si son realistas o no. Son las marcas reales. No sé si le habrán dado esa información o no le habrán dado esa información. Pero el tema es que el mejor que dicen que es, es este. El Stenley Monablock 308. Porque con este ya puedes matar un oso, porque ya está saliendo 3.000. Y no reviento tanto. Porque luego también tenemos a los Mooledir, que son 1.500, 3.700. Dicen que este es el mejor arma. Por eso, porque es más equilibrado. Puedes hacer tiros bastante precisos y es más equilibrado. Pero es que este es una burra de estos para elefantes, tío. Este dicen que tiene bastante precisión. Entonces puedes hacer tiros bastante certeros, lejanos. No voy a pillar el 308. Este es 6.000. Duele. Compramos. Venga. Vamos a dispararle. 990. Un kilómetro. No me ha visto, tío. Ah, mira. Perfecto. Es como el arma 3. Si mantienes presionado el botón de disparo, no amartilla y te permite ver el tiro. Perfecto. Lo que sí se tiene es una vista espectacular. El oso, estos son los cojones. El oso yogui. Que si hay aquí un oso, tiene que beber por aquí. Mira, aquí hay un lago. Vamos a ir a ese lago. A ver qué coño encontramos en ese lago. ¿Se ve desde aquí, el lago? Sí, míralo. Aquí está. A ver, a ver si me deja verlo. Está ahí. Tenemos que ir hacia el oeste, ¿no? Vale. Bueno, llegamos al lago. He visto algo. ¿Lo has visto? Izquierda. Está yéndose por ahí. Pero ha tomado por culo. Porque aquí pillas estos sitios para bañarse, ¿eh? Buah. Vamos, yo llego aquí, tío, con calor y me pego una zambullida en bolas que te cagas. A mí también me está encantando. El juego tiene sus defectos y quieres que lo pulan porque es que les falta muy poco para hacer el juego perfecto. O ya simplemente sacan mapas y ala, a vivir. ¿De embarcadero? Sí. ¡Oh! Viento perfecto. Tiempo. ¿Cuánta distancia? Voy a ponerme en la zona de esa que me va a dar más estabilidad. ¡Pierda! ¡340 y tantos! Es muy lejos, tío. Claro, yo no sé qué tipo de animal es este bicho. Que, por ejemplo, un defecto que tiene es que yo con el modo máximo esto no puedo saber. Si es buena pieza, mala pieza. Si es hembra, macho. Si es nada. Tengo que ver visualmente todo. Está detrás. El tío se ha ocultado ahí, el cabrón. Se va marcando con la mira a ver a la distancia. Ya, pero tengo el máximo nivel. El máximo nivel en él no se puede hacer eso. Además, no quiero. Por eso he puesto el máximo nivel. Masoca, que es uno. Tengo que buscar referencia. A ver, déjame ver. La roca. Ya verás tú. Cuando vaya para allá, ya no va a estar. Las rocas, esas dos rocas de ahí. La segunda roca a la derecha, ¿de acuerdo? Venga, vamos para allá. Vale, se están moviendo en movimiento. Se están moviendo hacia allá. Cabrón, no te vayas. ¿Está viniendo a ver? ¿Está viniendo a ver? Está buscando algo. Espérate, espérate, que tengo que pegarle un tiro ya. ¿Cuánta distancia? 240 metros, tío. Tengo que pegarle el tiro ya. Marco a 300. Marco a 300. Sí. Apunto un poco más bajo. Al suelo. Al suelo. Ponte, ponte lateral, ponte lateral, ponte lateral, cabrón. Ponte lateral. Está, está mirando hacia delante. Vale, venga. Ahí. ¿Por qué no mire? ¿Por qué no? Dos, dos tiros se ha llevado. Al lado de las piedras, ¿no? Al lado de las piedras se ha llevado dos tiros. Venga, coño, corre. Ahí. Vale, tenemos que localizar la sangre primero. Aquí está. Vale. Parece bastante roja. Eso quiere decir que no es de pulmón. ¿Podría ser el corazón? No lo sé. Vale, ahí tenemos. Siguiente. Vale. Vale. Esta dirección. Rumbo 240. Vamos para allá. Ya sabéis, ¿no? Cómo funciona esto. Aquí. Siguiente. 240. Esta dirección. 240. Siguiente dirección. Aquí. Impacto. Este debe ser el primer impacto. Luego recibió el segundo impacto cuando iban moviendo hacia esa arriba. Por lo tanto, no sé si estaba yendo hacia abajo. Puede que estuviese yendo hacia abajo. Yo creo que está más bien esta dirección. Y el segundo impacto se lo doy aquí. Creo que sí. Creo que este es el segundo impacto. Pero está en esa dirección. Avanzando en esa dirección. ¿Ahí? ¿Dónde? ¿La habéis visto? Vale. ¿Dónde? Si tenemos esa, ya tenemos. En el helecho. En el helecho. ¿En ese helecho? ¿De la izquierda? ¿O el de la derecha? ¿Izquierda? ¿Quién es el helecho? De acuerdo. ¿Izquierda? Bien, 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 bien. De puta madre. Qué vista, tío. Si es que, es que sois la polla. Vale. Entonces, es rumbo. 195. Ahora lo encontramos, chicos. Hoy no salimos, ¿eh? Hoy no triunfamos. Vuelve. Lado del árbol. Rama seca. ¿Esta de aquí? Ah, visto, 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 visto. Hostia, tío. La madre que me parió. Venga, tenemos que ir más rápido. A ver. Vale. Ciento... Doscientos quince. Mierda. ¿Por qué tiene que haber un puto set o algo? Una mierda en esos metros, tío. ¿Por qué no puede estar...? Para atrás. Visto. Visto. Ha variado el rumbo. Dos veinticinco. Hacia allá. Dos veinticinco. Venga, vamos, si hay suerte. No los estoy viendo yo hoy, ¿eh? Estoy cerato. Totalmente hoy. Adelante. Bueno, y la mayoría de las veces. Avanza, 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 avanza. Antes del ramo más grande. Visto. Ha cambiado el tío. Es que está cambiando. ¿Por qué está cambiando, tío? Sí. Doscientos veinticinco. Está como... Está como yendo hacia derechas, pero en el mismo rumbo, ¿no? Esto es como... Nada, este se nos escapa. Estoy torrando mucho. Es que no veo... No he visto ninguno, tío. Pero ¿cómo puede ser posible? No os estáis viendo vosotros. Yo no estoy viendo ninguno hoy. ¡Joder! ¡Chaval! Está sangrando muy poco este bicho, ¿eh? No entiendo. Vale, pero esto... Esto es una mierda de sangre. Hace una... Mira, visto, 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 visto. Hace una carrera arriba. Vale. Eh... Está aquí. Vamos a hacernos una carrera. Para, por si acaso... Está esto de aquí en rumbo... Nos hacemos una carrera hasta rumbo 240. Hasta la parte de... De ese tronco de ahí. ¡Vala! Suelo. ¿Dónde? ¿Ha visto algo? ¡Visto! Visto, visto, visto. Muy buena, tío. Vale, pues se ha girado hace ya. Está costando errores hoy, ¿eh? Otro día no, pero hoy... Hoy... Otros días pillamos el 50, yo el 50 a vosotros, pero... 50 por ciento, pues lo está pillando todo vosotros. Yo no pillo ninguno. Nada más las del principio. A ver, no soy totalmente daltónico. Es una especie de... Pero en ciertos tonos, sí, me cuesta bastante. Tonos rojos, verdes, me cuesta bastante. Listo. Listo. Es que, fíjate, esto de aquí... Me cuesta horrores. No lo veo. ¿Vosotros lo veis ahí? Yo no lo veo, casi. Está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Mira. Ahí sí lo veo. Pero esto, no veo nada. No lo veo. Imposible para mí. No hay forma. Está girando el cabrón. Fíjate, si me hubiese pillado la carrera, hubiese fallado completamente. ¿Cuánto ayudas mejor? No, no, no. Ni de coña. No quiero ayudas. Hoy me está costando más. Otros días me cuesta menos. Hoy mis ojos deben estar... Aquí, visto. ¿Ves? Cuando es blanco, tío. Cuando es sobrefondo blanco, lo que sea. Sin ningún problema. Talente, talente. Ah, sí, visto, 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 visto. Visto, 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 visto. Seguimos, 300. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Es una roca? ¿Es un animal? No. Si es un oso, un puto oso. ¿A cuántos metros está? ¿A cuántos putos metros está? ¿A cuántos metros está? 94 metros. La madre que me parió. No sé si será ese, pero... Vamos, vamos a por él. No sé si me llevo el otro oso, pero este me lo llevo. Este me lo llevo. No sé si me llevo el otro oso. Pobrecito. ¿Qué pena me da? A ver cómo ha sido. En todo el corazón le he dado. No jodas. Casi. Pulmón. Hostia en el corazón que le he dado, chaval. Así ha caído. El bicho. ¿Ha habido tres disparos? Este es el anterior. ¿Cuatro disparos puede ser? Joder, ¿seguía vivo el cabrón este? No, pero este no puede ser. ¿Le ha hecho dos disparos a este bicho? ¡Qué fuerte, chaval! ¿Pero por qué me marca en corazón? O es que... O es que a lo mejor el primer... A ver, ¿esto te pone al minuto del día en que fue realizado el disparo o no? Toda con una vertebral. Este, claro, es este. Porque este es el disparo que le hice de frente. Hostia, chaval. O sea, le rocé un poco el corazón, pero no es suficiente. El tercer disparo ha sido ahora. ¡Qué fuerte! ¿Seguía vivo el cabrón? Lo que no me pasa a mí, me suelen pasar este tipo de cosas. Que puede estar muy coñazo todo. Es que yo siempre lo comparo con El Señor de los Anillos. El primer libro de El Señor de los Anillos es un coñazo. Te está preparando, no sé qué, no sé cuántos, tal. Me lo pasa, pasa alguna escaramuza y tal, pero no. Segundo libro hay alguna batalla. En el tercer libro es la espoteosis, pues es igual. A mí me pasa un poco igual las mismas cosas. Pero qué cabrón, ¿por qué poco no le ha ido al corazón y le mato en el momento? Es que de hecho es que le ha dado en el corazón. Mira, mira la bala, mira la bala, mira la bala, mira la bala, mira la bala. Tío, si esto, tío, tío. Qué coño, le ha dado en el corazón. Pero no hay que... Pero se le ha quedado alojado en el corazón el cabrón. Y eso a lo mejor le ha hecho que no sangre tanto. ¿Quién me decía que no? No tenía variación el... Me dijo alguien, eso está mal porque cuando penetra en la carne, la bala tiene que variar. Tiene que girarse. Y aquí lo ha hecho, ha hecho un zigzag ahí. O sea que la balística de penetración está de puta madre también. Lo que pasa es que luego no se expande, no la ponó. Y eso es lo que lo ha salvado, el puñetero. Y el segundo disparo, tío... El segundo disparo pues se ha quedado ahí. Fíjate cómo le para, eh. Dios, el hueso, cómo para el hueso, chaval. Claro, es que yo no sé la anatomía del oso, no la conozco. O sea que por arriba es una mierda porque está súper protegido por la espina dorsal. Es por darle desde atrás. En el ciervo el corazón está más adelante y aquí por lo que veo está más atrás. Bueno, pues nada, lo vendemos.